¿Qué es la liberalización política de los 90 y del año 2000? Como referente un proyecto con tintes políticos, por supuesto, exitoso, muy manoseado por el gobierno. Aquí está Salinas y aquí está Colosio, ¿no? Que es el programa de solidaridad. Y que era el proyecto político, pues como muchos dicen, transeccional, que era su plataforma política personal para poder trascender. Entonces, en solidaridad, que lo que implicaba eran brigadas de trabajo donde el gobierno ponía una parte del capital, la maquinaria, en fin, pero los habitantes ponían el trabajo. En los 90 surge lo que ya es una tendencia a nivel internacional, que son las famosas ONGs. En los 90 tú escuchas hablar de organizaciones no gubernamentales. Antes no se escuchaba eso. Había surgido el fenómeno en Alemania, en Europa, alguno vinculado con todo este tema de lo verde, de lo ecológico que aparece en ese momento. Pero que aquí lo importante es que haya de tendencias sociales y políticas diversas. Esas organizaciones no gubernamentales de distinto signo, ¿no? Y de la más distinta procedencia ideológica. Y se empiezan a generalizar en México estas ONGs. Ya para finales de los 90 se da un cambio de nomenclatura que es importante porque pasa de estas organizaciones no gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil, que es como las tenemos ahora. Que es más, a mí me parece, que explica mejor lo que es. Porque no gubernamentales era siempre fuera del Estado, aunque te lo estuviera financiando, ¿no? Y aquí es de ciudadanos, que esto sería el punto, ¿no? Entonces, surgen el Instituto de Proposiciones Estratégicas, surge Desarrollo Humano Integral con el DIAC, ¿no? Organizaciones y obreras de izquierda anti-CTM, grupos que son de petroleros, de electricistas, de maestros, de músicos, pero dicen no queremos esta camisa de fuerza corporativa que creó el Estado. Y también organizaciones no gubernamentales, luego organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, pro derechos humanos y promoción de los pueblos indígenas. Bueno, las claves de éxito de los 90, ¿no? Que las organizaciones sociales en ese tiempo lograron focalizar más allá de las diferencias políticas, partidistas, y esto decir, combate a la pobreza. Y lo que dejaron muy claro es decir, no puede ser que haya millones de mexicanos que estén por debajo de la línea de pobreza y que no tengan los nutrientes necesarios que marca la OMS, ¿no? Para tener un desarrollo mínimo físico y mental. Entonces, bueno, las organizaciones transitan de liderazgos históricos hacia la institucionalización de estructuras. En estos momentos de nostalgia presidencial por el Estado interventor y autosuficiente, que cada vez vamos más hacia allá, y también del rechazo, ¡ay me faltó una ahí! del rechazo creciente de la ciudadanía al ejercicio abusivo de las facultades constitucionales del Estado y del presidente, pues una auténtica ciudadanía, un ejercicio consciente, constante e informado de la responsabilidad social, son la única puerta para un país democrático, justo y en paz.